hola chicos buenas tardes quiero mostraros las dos obras mi obra y la obra de Nico arriba no he podido trabajar con mucha prisa la verdad es que me encuentro tan ocupado con tanto trabajo pero bueno he podido terminar más o menos un lado con la baldosa el lado de la mesa y luego voy a terminar la otra parte pero todavía estamos en obras pero bueno se puede apreciar un poco lo que hemos hecho entonces aquí ayer termine la última parte la esquina entonces todo esto ya está está con baldosa y cintia me está haciendo la lechada la lechada es poner llenar los huecos entonces ya tiene mucho trabajo que hacer el próximo trabajo es hacer las escaleras vale que no yo no creo que supongan mucho trabajo pero bueno las escaleras luego al terminar las escaleras mira todo esto es lo que estamos en obras vale y luego hago la parte de aquí que tampoco es tan difícil la parte de la mesa y las sillas y todas las formas que tuve que cortar si si era era más difícil vale entonces esa es la obra de arriba y vamos a ver la obra de abajo como siempre hace mucho viento muy difícil grabar afuera con el viento que hace pero bueno vamos a ver vamos a ver ahora ya se puede apreciar todo ha hecho un gran trabajo único es es un la estructura es mucho más bonita de lo que pensaba yo que iba a ser entonces estoy estamos muy contentos con con esto han surgido unos problemas no ha sido fácil pero bueno lo lo ha conseguido y ahora sólo queda un día más para colocar todo nico está con con la poniendo los cables y tiene que el cable corre por el muro hasta ahí y tiene que cortar un canal una zanja se dice en el hormigón para pasar pasarlo allí y luego por dentro la por dentro tenemos la vamos a poner la luz la cosa aquí que es eso no sé cómo se llama y él lo ha dicho mil veces pero no 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 se me queda en la mente y entonces mañana va a venir a terminar todo eso y luego lo vamos a enchufar a la red y también producir para la casa entonces qué bien qué bien ha sido un proyecto ha sido un proyecto de muchos meses ya hemos estado hablando y planeando esto desde abril de este año así que ya toca terminarlo y luego empezar a producir bien durante el verano es el mejor el mejor momento de producir luz no entonces muy bien estamos contentos y vamos a poder aparcar el coche debajo de allí el coche chiquitito durante el invierno también que viene y también para estar con sillas y y y no estar al sol entonces todo bien chicos nos vemos la semana que viene y supongo y y y y y y y y y